Pa' que mi gata prenda los motores Toma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Toma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que queda es pa' que le deje duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar duro